¿Y Flo sí tiene tanta suerte? Hola. Hola, Flo sí. Yo no sonrío, Jorge. ¿Por qué? Estoy decepcionado. ¿Por qué? Por la bronca que he tenido que vivir hace un rato. ¿Con quién? Con Josie. Yo no te conocía así. Eres muy mala persona. ¡Ay, Flo! ¿A qué te refieres? No te estoy piando, Flo. Josie y Flo sí son amigos. Íntimas. Íntimas, Sherry. Íntimas, Sherry. Pues ya somos dos defraudados. Pero yo con tu amigo, con tu amigo Flo. Pues a ese no le hagas caso, tiene sobrepeso. Dile a Flo que no está brillando como me gustaría. Bueno, pues que te guste otra cosa. A mí me gustaba Flo, pero me está gustando Juanjo. Bueno, pues mira, mejor. Porque está brillando. Pues patito Juanjo y te lo metes en el culo a Juanjo. ¡Qué salvaje! Pues yo que se enfade, Flo, lo entiendo, pero tú no te enfades. No, yo es que me tienes muy defraudado, Jorge. Pero bueno, tú sigue así, friéndote y friéndote. Te retostarás. Así es que a ver si te ponen las pilas y ganas puntos aspirantes. O sea, que no me meto con él. Te lo tengo que explicar otra vez. Flo, ¿tú qué pides? ¿Qué? ¿Cocina empotrada también? Ay, a mí que me empotren a mí directamente. La cocina, digo. Sí. Estás muy guapo hoy, Pepe. Qué resolutivo. Gracias, Flo. Estás cambiando, estás cambiando. Eh, Flo, sí, estás cambiando. No estoy cambiando, pero estoy descubriendo. Ah, qué gracioso es, Flo, sí. Pues nada, habría que llevárselo un poco de champaneo porque necesita relajación. Hoy ha estado tirando cuchillos. Pero bueno, yo no sabía que íbamos íntimas cherries. Y mírame, o sea, yo sin saberlo. Me encantaría conocerlo mejor. Flo, sí, tú y tus compañeros podéis subir a la galería porque os aseguráis una semana más en Máster. Pero yo no cocino. Gracias, yo me subo, vale. Por favor, que no hemos recordado a todos que está Perico Delgado en la eliminatoria. Yo es que, mayo de amarillo, mayo rojo, mayo de líder, sí que sé lo que es. Pero ser el último, el farolillo rojo de la carrera, para mí es la primera vez que estoy viviendo esta situación. Así que, no sé, yo espero sobrevivir, ¿no? Perico, ¿qué es lo que más te inquieta de esta prueba? Realmente no me inquieta nada. Estoy deseoso de verlo porque, como hacéis unas sorpresas que me encantan, pues en ese aspecto no estoy nervioso. ¡Bravo, Perico, qué grandes palabras! Que todo lo que sale por esa boca. Estoy nervioso cuando vea lo que es y dirá, ¿y con esto qué se hace? ¿Cómo se hace? Es ahí cuando empiezas tan nervioso, pero ahora no. Josie, ¿a ti en qué te gustaría que consistiera este reto? Hombre, te pediría un pescado cocido con aceite y limón y un poco de gomasio y te lo hago perfecto. No, porque claro, es que yo lo de la sal, Samantha, lo estoy pasando fatal. Es que hace 10 años que no tomo sal. ¿Pero por qué no tomas sal? Porque dice que acumula líquidos. ¿Y no has vuelto a tomar sal? Que no, bueno, cuando salgo supongo que algo llevará sal. Entonces no digas que no tomas sal porque en casa no comes nunca. La verdad es que soy más de glu-glu, tú sabes. Un champán y tal y se acabó. O sea, no voy a pensar en la comida. Yo siempre lo digo, soy San Jerónimo Penitente dentro de casa y Borgia en la calle. Tienes que pecar y arrepentirte, si no la vida no tiene sentido. ¡Suscríbete al canal!